Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré la localización del jefe, 100 pies patas largas en un y como matarlo en Sekiro Shadows Die Twice. Este jefe es el decimo quinto contra el que lucharemos durante el transcurso de la historia y lo haremos en los terrenos del templo, en el templo Senpo Monte Congo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!